Bienvenidos a Innovación Activa. Somos usuarios certificados con medalla de oro en Mercado Libre. Nuestro compromiso es la honestidad en el servicio al momento de tu compra, además de un excelente servicio de envío aéreo exprés. Innovación Activa te ofrece este producto a un superprecio. Además, cuentas con calidad, garantía en tu producto. Puedes contactarnos vía telefónica y por e-mail. Por eso te ofrecemos el precio más justo del mercado. Nuestra misión son los clientes satisfechos al 100%. Si buscas una compra 100% segura y lo más innovador en productos, no lo dudes, somos tu mejor opción.